Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño No me resigno a olvidarte aunque pasen los años Qué bello, ¿no? Qué hermoso ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¡Ay no, voy a llorar! ¿Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? ¡Ay qué hermosa canción! Voy a llorar, ¿puedo llorar? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se me va la vida así Saber de ti Amor ¿Cuál fue el momento De mayor tristeza Al que te gustaría volver a ti Esther Marisol de hoy A darle un abrazo Que necesitaba en ese momento El Esther Marisol En ese momento Ya, voy a tomarme Voy a respirar un poco Esta es una parte difícil de mi vida Sabes Tendría que volver En el momento en que se fue mi madre Hubiese querido estar ahí Abrazarla y sentir Sus últimas palabras Tengo su voz grabadísima No la olvido nunca Y sí me gustaría volver y abrazarla Decirle que la amo Que me ha hecho falta muchos años Hemos vivido separadas muchos años Y que de repente Yo le debía mi tiempo a ella Entonces me he quedado con ese dolor Con ese pesar Yo le debía mi tiempo Yo debería haber vuelto A pesar de que estaba muy cerca He estado en Tarija Mucho tiempo cantando Ya no volví a vivir más con ella Nos hemos separado Así que Uff Para mí es algo que Me ha marcado la vida Me ha marcado la vida No lo supero hasta ahora Porque yo pienso en ella Y lo único que quiero es abrazarla Llorar y todo Pero Volvería a ese momento Y la abrazaría tanto Y me dejaría abrazar tanto Nadie me habla de ti Sin embargo te extraño No me resigno a olvidarte Aunque pasen los años Qué bello es, ¿no? Qué hermoso Qué será de ti Por dónde andarás A qué distancia te encuentras De mi soledad Ay no, voy a llorar Seguí, seguí Cómo quisiera saber Si es que aún me recuerdas Si has preguntado por mí Si te duele mi ausencia Que ha cambiado en ti Y en tu corazón Cómo has seguido tu vida Después de mi amor Ay, qué hermosa, qué hermosa canción Voy a llorar ¿Puedo llorar? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber Qué fue de ti Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber Qué fue de ti Desde que no estás aquí Solo me apita el dolor Se me va la vida Sin saber de ti Amor Amor Ahí estaba muda No puedo creer Estoy cantando Qué hermoso Por Dios me ha levantado Síguenos en Facebook y YouTube Como Cude Show En Instagram Como Cude Show Oficial Y como Cude Show Bolivia En TikTok Teótro Gracias.